¡Bien niños caballeros! Me alienta el deseo divino de hacerte feliz Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Y en que la nieve me vuelve pasando, me vuelve a mirar Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y a veces yo te levanté a rayar el día Y en el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Tenga en una sola tu alma y la tira Y a veces yo te levanté a rayar el día Y en el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Solo soy yo, se fundan en una sola tu alma y la mía ¡Echa! ¡Echa! Y a veces yo te levanté a rayar el día Y en el idilio perdure siempre al llegar la noche Y en que la noche se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y a besos yo te levanté al raño del día En el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cura nuestro niño A veces me voy a un rincón Y me duele el vacío Sufriendo por tu bonito Oye mira, ven, 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 ven Soñando contigo Queriendo que se cura nuestro niño Verás, verás lo lindo que es el amor Se quiere de verdad lo siento tú Siste el dolor y el corazón que va a dar Soñando contigo Queriendo que se cura nuestro niño Sañando contigo Y ya esc Cambio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video